Hola chicos, soy yo otra vez, Elfie. Y sin más preámbulos, comencemos. ¿Cuál es el mayor legado de España en Filipinas? ¿Saben la legada más grande de España en los Filipinos? Bueno, necesitas verlo. Bueno, permítanme compartir con ustedes una parte de la historia de Filipinas. Vaya, no te vayas tú de vía. No te dormirás, lo prometo. Cuando el rey de Portugal rechazó repetidamente a Fernando Magallanes, un marinero experto, para apoyar su viaje, se mudó a España para buscar el apoyo real. El rey de España asidió a cambio de una promesa de riquezas incomensurables. Con una flota de cinco barcos, Magallanes salió de España en 1519, comandó el barco líder Trinidad y se convirtió en el primer europio en cruzar el Oceano Pacífico. El 16 de Marso de 1521, Magallanes llegó al archipelago filipino al que luego denominó Islas de San Lázaro. Hizo un pacto de sangre con Raja Colambo en Samar. Luego celebró la primera misa el 31 de Marso de 1521. Levantó una cruz y luego la reclamó para España. Fásil. Pero, la estancia de Magallanes en Filipinas no duró mucho. Cuando Cebu pidió su ayuda para luchar con sus vecinos en la isla de Mactán, asidió. Esperaba la victoria pero cayó y murió cuando la polapo le disparó una flecha endenenada el 27 de Abril de 1521. Entre los 5 barcos en busca de valiosas especias, solo uno salió victorioso y regresó a España. Después de 3 años, solo regresó el barco victoria con los 18 tripulantes restantes de 260. Qué triste, ¿verdad? No completó su misión, pero su expedición fue el comienzo de la eventual colonización de Filipinas por parte de España. Expedición de Loaiza, Cabot, Saavedra y Roy López de Villalobos que nombraron a Filipinas en honor al príncipe de Asturias. En 1565, Miguel López de Ligaspe llegó a Filipinas y estableció un asentamiento permanente y se convirtió en el primer gobernador general. Las políticas económicas beneficiaron a los españoles. Había un trabajo forzado a polo de servicio donde se requería que los hombres de 16 a 60 años trabajaran para el gobierno sin remuneración, solo por una pequeña ración de alimentos. Luego comenzó el comercio de Acapulco, donde los productos y los impuestos recaudados se enviaban a Acapulco, México, utilizando embarcaciones comerciales llamadas Galeones. El dominio español terminó cuando fueron derrotados en la guerra contra los estadounidenses. Pero su legado permanece aún, debido a la colonización española en Filipinas, una ciudad todavía habla español, pero lo llaman Chabacano. Y adaptamos las siguientes festividades y días festivos, Año Nuevo, Semana Santa, Día de Muertos, Nochebuena, Navidad y el mayor legado de todos, el cristianismo o catolicismo. Espero que todavía estés despierto. Muchas gracias por mirar y es posible que no pueda hacer videos durante muchos meses. Los extrañaré, pero seguramente regresaré. Es una promesa. Ahora, me gustaría saludar a Candy, la mamá de Brisa de Oaxaca, México. Y muchas gracias a mi bella y servicial amiga María de España. Es inteligente y divertida. Tal vez quieras ver su canal de YouTube también, Los Recursos de María. Al apuesto profesor de lengua y literatura de Argentina, Mauro. Y al entusiasta estudiante de Colombia, Julián, gracias por su tiempo. Y si quieres conocerme más, visita mi canal de cocina y aventuras, Elsie Espinosa. Thank you for watching. Bye!